Cualquier movimiento sospechoso o una patrulla, abran fuego. Te lo llevaron, te lo llevaron, ¿Dónde son? No puede ser. Mi contacto en Colombia me diste que hace dos meses hubo una fuga en la cárcel Picota de Bogotá. Sé que lo ayudaron, tuvo cómplices, no se sabe quién es uno. La policía buscó por Sirio y Tierra, pero no lo encontraron. Todo bien, coronel. Ajá. Le queda bastante bien en su uniforme. Vasily Kilichenko. Mi hija, Herrena. Bienvenido a la libertad, coronel. Me gusta la idea de tener en mi organización a un estratega militar. Creo que es fundamental en cualquier tipo de organización. Es un trabajo duro, coronel, cree usted tener todo lo que se necesita para hacerlo. Así lo puede pagar. Mamita. Quiero a mi mamita. ¿Dónde está mi mamita? Aquí no está, querido. Está lejos. No es tu culpa. Tranquila, sí, tranquila. Tranquila. Lo vamos a encontrar muy rápido. Tranquila. Estoy aquí, encerrada, esperando. No tengo información. No tengo nada. Tienes que calmarte, hija. Mira, yo siempre estoy rezando y pidiendo por ustedes. Yo sé. Yo sé. Ahorita me marco. Acaba de entrar un mensaje muy raro a tu celular. Está como encriptado de alguna manera. ¿Qué es? ¿Un sitio web? A ver. ¿Qué hago? Déjame ver. Déjalo. Voy a descargar y lo voy a poner en la computadora. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un video. ¿Qué es esto? No, es una transmisión en vivo. Lo estamos viendo en vivo. Está vivo. Está vivo ahorita. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. O sea, que está bien. Por lo menos está bien. Necesito, necesito que te comuniques. Que busques en donde está. Voy a conseguir la dirección, pero espera. Déjame verlo. OK. Ahí está. La voy a escribir la dirección. Espérame en el carro. Espérame en el carro. No, no, no. ¿Viste aquí? Sí. Sí, la señal proviene de allá adentro. Sube al carro, sube al carro. Lo voy a traer, lo voy a traer vivo. Déjame decirte que eres una hacker excepcionante. ¿Llegaron a la bodega del puerto? Así es. Y quiero que sepas que estoy muy pendiente de ti. Así que cuídate mucho. Y la mejilla que también se cuide. ¿Oíste? Estamos regresando a lo mismo, Ed. Estamos regresando a lo mismo. Otra vez. Y otra vez.